Las y los habitantes del municipio de Canasín continúan con las quejas ante las constantes bajas de energía eléctrica, tal es el caso de Alejandra, una vecina del estadio Víctor Cervera Pacheco, quien tiene una refresquería y que debido a los bajones de luz ha tenido pérdidas económicas. Pues después que termine el partido se va la luz, cuando llegan tres a las cuatro o tres de la mañana. Muchos dicen que la caballería hace años falla, no estando por el estadio, pues deben de checarlo. Cuando se cobra, cuando llega el recibo, al día apagamos la luz y deben de checar la caballería. Vecinos aseguran que desde que arrancó la Liga Mexicana de Béisbol, los bajones son constantes, por lo que, aunque sí beneficia a la economía, creen que no estaban listos para tener un estadio como el que alberga a los Leones de Yucatán actualmente, por lo que varios vecinos ya empezaron con sus manifestaciones. Piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto, pues en las noches es imposible dormir a causa del calor. Viene por ratos y se va. Viene por ratos y se va. Y ya casi es una semana. Y la verdad sí nos afecta. Ya yo lo decía, pues ya estamos cansados de los apagones que hay. En la noche principal, a veces en la madrugada, a las dos de la mañana, cuando desperta uno, pues se siente un algo chono. Desperta uno que no hay corriente. Entonces, sí nos afecta. Informó para Noti 13, Alejandra Parra.